Hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, le están tirando durísimo a Cristiano Ronaldo por fallar un penal en lo que es la FA Cup. Encuentro entre el Manchester United y el Middlesbrough. No sé si lo pronuncié bien, la verdad que un equipo de la segunda división de Inglaterra. Y justamente antes de su cumpleaños, Cristiano Ronaldo que cumpleaños mañana, exactamente 5 de febrero. De 1987 nació CR7. Bueno amigos, eso le dicen en las redes sociales a Cristiano por fallar este increíble penal, aunque el United ya gana 1-0. Y esto ha dicho el diario The Sun de Inglaterra, con la portal de el fallo de Cristiano Ronaldo. Manchester 1, Middlesbrough 0. Sancho delante al United, minutos después de que Cristiano Ronaldo fallara un penal. Por su parte, el diario Sky Sport ha titulado Sancho Marca para el United tras fallar el penalti Cristiano Ronaldo. Así es, el remate del portugués. Muy desviado, lastimosamente no lo muestro por tema de derechos de autores, pero entiendan. En Portugal, esto ha dicho el diario Récord. Cristiano Ronaldo lo está haciendo muy bien en el juego, pero falló un penal. Esto dice Récord desde Portugal. Y bueno amigos, esta es la portada del diario Daily Mail. De Inglaterra, Sancho pone adelante a los Diablos Rojos, mientras que inexplicablemente Cristiano Ronaldo erra un penal. Deleite para los 9000 fanáticos que viajaron del equipo visitante. Y esta es la portada más importante del diario de Portugal, el diario La Bola. Ronaldo falla un penalti y aparece en la página principal del diario La Bola. Ojo amigos, me uno a esta campaña. Recuerden que como les dije al principio del video, Cristiano Ronaldo cumpleaños mañana 5 de febrero. Y está a pocos de conseguir los 400 millones de seguidores en Instagram. Así que sería un buen regalo para Cristiano Ronaldo llegar a esos 400 millones el día de su cumpleaños. Así que pueden seguirlo. En este momento tiene 399 millones de seguidores. Espero que consiga esos 400 justamente hoy o mañana y por qué no. Y este título en México, fútbol picante. Precisamente con esto me despido. Así se vio el penalti fallado de Cristiano Ronaldo. Solamente 3 de los 13 goles del portugués en la FA de Cat han sido de pena máxima. Como ven, el bicho la tiró muy ajustada al palo. Lastimosamente tan ajustado que se fue un poco desviada y lo votó Cristiano. Amigos, los héroes también fallan penales. No olvides darle like al video, comentar. Suscríbete al canal, es gratis y nos vemos. Chao, chao. Chau, chao.